Este es el rechazo contundente a lo que nunca han dado prioridad a la educación. Afuera del Ministerio de Educación, los dirigentes de la UNE junto a sus maestros están indignados. La lucha empieza a subir de nivel con la indignación al Ministerio de Educación. Afuera del Ministerio de Educación, aquí está, quemando las llantas los maestros indignados. La ministra de Educación, el gobierno de turno, no da solución a los problemas de la educación ecuatoriana. Está paralizada en este momento la avenida Amazonas, como pueden ver. Ha venido la policía a empujar también. Aquí está la policía, empujones, la policía también en rechazo a la protesta de los educadores. Difundan el rechazo de los maestros del Magisterio ecuatoriano. Aquí estamos, frente al Ministerio de Educación, diciéndoles que las llantas serán cada día más en cada una de las provincias de los cantones. Exigen reintegro de docentes desvinculados. Exigen que no les dejen sin carga horaria a los docentes. Exigen que les den el nombramiento, la acción de personal lo antes posible a los que ganaron el quiero ser maestro 7. Exigimos que aplique la ley orgánica de educación intercultural inmediatamente. Las 25 horas pedagógicas es ley. Si no escuchan, hemos tenido varios diálogos, semanas, meses, pero no hay respuesta. Aquí está el rechazo, el rechazo del Magisterio ecuatoriano.